En el municipio de Tepehuanes, la madrugada de este lunes, un grupo armado arrebató tres urnas al capacitador asistente electoral Noé Lazos. Él fue interceptado por este grupo, pero posteriormente las urnas aparecieron, presuntamente entregadas por la policía, en el consejo municipal. Es interceptado por un grupo armado y encapuchado y le sustraen, le arrebatan tres paquetes electorales que correspondían a la casilla 1311 básica, 1311 extraordinaria 1 y la 1314 básica. Estos hechos los reporta él ahí en el mismo consejo. El candidato del PRI, Esteban Villegas, reconoce que las tendencias de la votación no le favorecen. Esto ante los resultados del conteo rápido del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, donde el mayor porcentaje es para el candidato José Rosas Aispuro Torres del PAN-PRD. Tenemos en los resultados preliminares, hay una tendencia que todos ustedes están viendo en el PREP, que ahí está. Sin embargo, tendremos que esperar los resultados oficiales, como lo dijimos desde un inicio, pero también tenemos que ver que hay una tendencia importante. Aunque los incidentes que se presentaron en la jornada electoral no influyen en los resultados, el PRI defenderá los triunfos obtenidos, así lo señaló el diputado PRIista Rosauro Mesas Cifuentes. Fue una jornada cívica ejemplar por parte de la ciudadanía. En ese sentido, los detalles que hubo fueron prácticamente mínimos, incidentes que no trascienden a los resultados propiamente de la elección. Y en ese sentido, bueno, pues estamos todavía nosotros haciendo un análisis. El Partido Movimiento de Regeneración Nacional está en riesgo de perder el registro estatal, así lo asegura Carlos Medina Alemán, quien es enlace de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos entendido que se pierde el registro local. Eso no contribuye a que dejemos de participar, porque realmente nuestro registro es nacional, pero lo único que se perdería serían las prerrogativas estatales. Si se pierde el registro y no llegamos al 3%, ahorita traemos el 2.71. Si lo perdemos, pues nomás no vamos a tener prerrogativas, pero el ánimo y el corazón de trabajar lo vamos a tener todavía. Se registró un accidente con consecuencias fatales. Esto en la calle Selenio, esquina con estaño de la ciudad industrial de esta ciudad capital, en el que fallecieron dos trabajadores de una empresa embotelladora, mismos que fueron identificados por el agente del Ministerio Público como Walton Grimaldi Orona, de 28 años de edad, y Marco Antonio Moreno Salas, de 47. Cuando Walton y Marco Antonio circulaban por calle Selenio de la ciudad industrial de esta ciudad, a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet, línea Chevy color blanco, con locotipos de la empresa Pepsi y placas de circulación del estado de Nuevo León, conducido en su momento por Marco Antonio, que al llegar a la esquina de calle Estaño, a la altura del negocio denominado Los Corrales, son impactados por una camioneta de la marca Chevrolet Pickup color azul, conducida por Daniel Soto Sánchez, de 26 años de edad, quien resulta ileso. Titulares Titulares